¿Ya estás grabando? O sea... El río Rival ¿Alguien va a ir a surfiar el río Rival? ¿Ya está? ¿Por qué? 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 Una hora después Señor, pero ya falta un poquito, ¿no? Sí, no reparas ¿Me avisa ya? No se va a olvidar El puente, que hay un puente Ahí está el puente No se va a olvidar No se va a olvidar No se va a olvidar ¡Vamos! ¡Vamos! O Cochita Primo Un solcito P No tengo ahorita, weón Ni me han robado, weón Tiene que esperar que Jordan me dé mi vuelta ¡Imposible! 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 Sí, no reparas ¿Por qué? Me puse El puente ¿Por qué? Me duele No se verá Me duele Si te vas a enamorar enamorate con la de acá Con la de acá Descartado Porque si te enamoras con la de acá Mueres totalmente Así que Vecina buenas Soy de ahí fea Vos, jefe de jefe Esta noche nos estaremos presentando En el Choliceo En el gran yo soy King Daddy, the big boy Y Por lo menos Que el chute floresta Que el chute Que el chute Que el chute Que el chute Ya Jajaja 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 Ahí viene, viene, viene Jajaja Que y acá que estas estudiando Comunicación Aquí si me gusta mas un poco mas Que audiovisual Si pero no, pero me gusta mas Lo que era grabar Ay chucha Mira acá, mira acá No caes No caes No caes No caes No caes No caes Esplota Jorga No caes No caes Jajaja